¡Santos de ayer que edifican hoy! La iglesia celebra el 26 de septiembre la fiesta de los santos Cosme y Damián. Estos santos han sido, junto con San Lucas, los patronos de los médicos católicos. Y tienen un apelativo muy bonito sobre todo en Oriente, los no cobradores. Y esto porque ejercían la profesión de médico sin cobrar a los pacientes pobres. Seguramente como lo hacen hoy día muchos de nuestros médicos rurales. Estos dos santos tienen una historia muy linda. Cosme y Damián eran hermanos gemelos, árabes. Nacieron en el siglo III. Ambos fueron médicos muy famosos. ¿Y saben por qué? Porque tenían la especialidad de que a los pobres no les cobraban nada. Y les regalaban también los remedios. Lo único que les pedían era que ellos les regalaran unos minutos de su tiempo para que los escucharan hablar de Jesucristo y de su evangelio. Esto les ganó tanto la simpatía de la gente como la popularidad para extender la buena nueva de Jesucristo. Pero como todo tiene sus enemigos, el gobernador, al no poder impedir de que continuaran predicando, los mandó a echar al mar, pero una ola los sacó a la playa. Luego los mandó a quemar vivos, pero las llamas tornaron al lado contrario y quemaron a los verdugos paganos. Entonces ordenó cortarles la cabeza y así, derramando su sangre, dieron testimonio de su fe, proclamando el amor a Jesucristo y a su evangelio. Después de muertos estos dos santos, se obraron muchos milagros, entre ellos la curación milagrosa del emperador Justiniano de Constantinopla, quien luego, junto con sus ministros, fueron a la tumba de los santos Cosme y Damián a darles las gracias. Entonces, pidámosle a estos dos santos que suscite buenos y generosos médicos como ellos. En Constantinopla hay dos grandes templos en su honor, y en Roma la hermosa basílica de los dos santos Cosme y Damián. Y hasta aquí lo que nos dice el santoral acerca de los santos mártires Cosme y Damián. Y hoy felicitamos a quienes celebran su santo nomástico o su cumpleaños, y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y por hoy, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Santos de Ayer que edifican hoy. Este programa, para nuestros queridos, si querías radio oyentes de Radio Paz, ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. ¡Gracias!